Hola, me he levantado esta mañana y la gran sorpresa que me he dado así de repente ha sido que el Dandy de Barcelona ha sacado, sí, ha sacado una canción. La verdad es una cosa bastante loca, yo sinceramente no me esperaba nada y actualmente esta es mi cara, ¿no? Vamos a venirnos un poquito arriba con un remix que yo la verdad lo llevo escuchando bastante y me gusta bastante, suena un poquito así. Buenas tardes, voy a rectificar el vídeo que he hecho antes. Soy el Dandy de Barcelona, como todos sabéis, y ha resucitado Jesús Gilgit en el cuerpo del Dandy, del Dandy de Barcelona. Dandy de Barcelona. Y yo la verdad es que sinceramente me he quedado bastante loco, ¿no? Con todo lo que está pasando por aquí. Cada día salen cosas nuevas, cada día está la gente un poco más loca, así que vamos a ver qué canción nos ha hecho, de qué trata y luego la valoración que le damos, que obviamente me lo voy a tomar todo a coña porque como me lo tome profesional nos podemos hacer mucha caca. Así que nada, espero que como siempre os mola el vídeo, si os mola como no, dejad un like, suscribiros y nada, seguidme por Instagram si os apetece. Un besico y vamos con ello. La canción se llama El Dandy, El Dandy de Barcelona por Denny Well por Enemy Style. Como siempre vais a tener la canción que habéis escuchado al principio en la primera línea de la descripción y esta también. No sé, no sé qué va a pasar, la verdad. Es que no es posible, es que yo lo veo y digo, qué puta genio, qué figura. ¡Míralo! Es que tiene cara de presidente, por favor. O sea, me voy a quitar de esta esquina, a verás, me voy a poner por aquí, chavales. Es que este hombre, vosotros lo veis, pero este hombre debería de ser claramente presidente, o sea... ¿Quién? ¿Dandy presidente ahora mismo? Aquí el Dandy de Barcelona, que por donde pasa, enamora. Qué coche, ¿no? Aquí el Dandy de Barcelona, que por donde pasa, enamora. ¿En serio, chavales? Mirad esto, por favor. Mirad este dato, las palmeras, chicos, las palmeras. Las palmeras se han reunido en su barrio. Sí, 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 sí. Es que la cara, sí. Sí, 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 sí. Y sí, sí. Me gusta a las mujeres, el puro es el brandy. Es que, bueno, si van en Maserati, chavales, aquí hay dinero, aquí hay dinero. Es que te mira a ti, y no sé si te está mirando a ti o te está mirando a Gezira. Te lo prometo, tiene una pose, mirad, chavales, en videoquip tiene... En poses, tío. O sea, no es lo típico que nos reímos de él, sino que yo me río con él, porque literalmente... Es que lo veo, el putísimo, vamos, está a otro nivel, te lo prometo, está a otro nivel. Él va de puto a mismo arriba. Bueno, el tema de la canción lo vamos a dejar en The Typical para reírse, ¿vale? O sea, me mola, pero tampoco es que te haga un ritmazo. Me encanta porque él va a su rollo, o sea, el dandy ya da igual si está haciendo una canción o no. Él sigue, pam, pam, y empieza, ta, ta, y ya sabes cómo va él, ¿no? ¿Por qué haces así? ¡Dandy, ¿qué has hecho, por favor? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué estás metido? Al final, verás qué temazo, a ver el coro del dandy, chavales. Vaya a correr tu puta madre, tío, qué guapo. Hola, hola, mantel de España, claro que sí. Camiseta de España, que español. ¡Dique así, tío, andy! Creo que tiene impuesto Julio Iglesias, rara. Bueno, como soy una auténtica mierda, pues obviamente Julio Iglesias es mis pelotas. ¡Es el party, cojones! ¡Viva el puto! ¡Fue puta, puta, fue puta, puta, fue puta, puta, y fue puta, fue puta! ¿Quién por dónde? Su burrito, claramente. Pasa en la boda. Yo soy el dandy, yo soy el dandy, que vio que a Marcerati y yo no pago. Yo soy el dandy, yo soy el dandy. Ah, que el dandy canta también. Ah, bueno, bueno, que es que, bueno, espérate. Yo soy el dandy, que vio que a Marcerati y yo no pago. Yo soy el dandy, yo soy el dandy, que vio que a Marcerati y yo no pago. Yo soy el dandy, 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 el dandy, el dandy, dandy, yo soy el dandy, dandy, dandy. ¡Makirrina, mirao! ¡Makirrina, mirao! Si alguien está llegando a un nivel de esta canción, está causándole un poco de dolor estomacal, lo entiendo. ¡Makirrina, mirao! ¡Que el party! Yo soy un dandy, me ven y se cae el party, tengo una trompa, rollo elefanti, las italianas me dicen avanti, y las españolas nada importante. Dan, 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 ellas son Wendy y yo Peter Pan. Chiquitas promos a las palmeras, eh, chavales, las palmeras ahora mismo están todos los altos. Voy por las ramas como Tarzan, me siento fuerte como un Madelman. De verdad, es que la mesa me parece espectacular y este hombre ahora mismo está en otro nivel en España, eh. Va a ser el típico meme, obviamente, pero él va a otro rollo, te lo prometo, él los ha aprovechado, de verdad. Dan, 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 ellas son Wendy y yo Peter Pan. Me voy por las ramas como Tarzan. Me siento fuerte como un Madelman. Yo soy un dandy. Tengo mujeres y la botella de brandy. No me jodas que se lo va a poner la boca, me va a parecer muy asqueroso, eh. No, por favor, eso no, joder. Es que si os dais cuenta, todo el rato de fondo en la base está el sonidito suyo, tío. Que no le deis más de comer, se le ha escapado una gotilla aquí en el bigotillo. Chavales, por favor, ayudad. No, no, esto me está dando muchísimo asco. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Imagínatelo durmiendo en la barra, tío. Te entras en un bar, te lo encuentras y empieza a hacerte asidio brutal. Ha resucitado el cuerpo de Jesús Filifil en el cuerpo del dandy de Barcelona. Viva España, viva el rey, viva la orden y la ley. Es que ahora se entiende. El dandy de Barcelona. Todo el rato metiéndole guantes. Yo, chavales, después de ver esto, sinceramente, me voy a dormir otra vez. Esto es tremendo. O sea, es tremendo. No tiene otra definición de tremendo. La canción tiene ritmo, ¿vale? Por su parte ahí en plan, lo vamos a dejar en tiene ritmo. Porque me mola, ¿vale? No es mala del todo. Yo pensaba que iba a hacer un poquito un truño. Pero oye, está bastante bien. En sí me mola. Porque me mola el videoclip. Porque la canción, ya sabéis que es lo típico. Que se queda ahí un poquito de fondo. Pero el videoclip me enamora. O sea, dandy llegando ahí en su cochecito. Pam. Venimos de tal, etcétera. Ya tú sabes, ¿no? En plan, caracterizándolo. Así que me mola bastante. Poned por comentarios si os ha molado la reacción. Si os ha molado, como no, la canción. Espero que os haya gustado el videíto. Y nada, chavales. Nos vemos en un próximo vídeo. Vaya locura, tío. Sinceramente. Chao. Aquí el dandy de Barcelona. Estos hijos de puta, de políticos rojos, socialistas, de mierda. Pues no dicen que el día 2 se puede salir a correr. Voy a ir yo a correr. Va a ir a correr su puta madre. Voy a ir yo a correr. Voy a ir yo a correr.